Macondo en Buenos Aires A 50 años de la publicación en nuestra ciudad de 100 años de soledad, en la usina vas a poder encontrar el archivo fotográfico de Nereo López, el río de nuestra vida, la instalación audiovisual territorio y la instalación sonora radiofónica. Se exhibirá además un mapa de Macondo que la editorial La Silueta creó haciendo referencia a las descripciones de la tierra imaginada por Gabo a lo largo de sus libros, Anish Kapoor en el Parque de la Memoria. Nacido en Bombay en 1954 y radicado en Londres, Kapoor es uno de los artistas contemporáneos de mayor relevancia en la escena internacional. Con la curaduría de Marcelo Dantas, Destierro propone una exposición que está integrada por tres obras, Imagine Blue, Anxious y Destierro. Estas tres obras forman un conjunto conceptual donde Kapoor problematiza la relación entre la materia y la percepción. Semana de la Cocina Italiana Llega la quinta edición del evento de gastronomía italiana más importante del país. Durante una semana, la ciudad de Buenos Aires se viste con el tricolor blanco, rojo y verde para ofrecer a vecinos y turistas el extraordinario e inconfundible sabor de la cocina italiana. El cierre se realizará como ya es tradición en la Usina de Arte de la Boca, sitio emblemático de la italianidad porteña.